Este programa es presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida Hola, hola, qué feliz me encuentro de poder conversar nuevamente con ustedes a través de la pantalla de EVTV, señores, esto es EVTips Nosotros estamos de fiesta porque tenemos nuestra nueva app EVTV Plus Si quieren descargarla, lo único que tienen que hacer es buscar el enlace en EVTV.online o a través de nuestras redes sociales, arroba EVTV Miami La suscripción es sumamente económica, la pueden tener solamente por menos de un dólar al mes o por menos de 10 dólares el año completo Y si estás en Venezuela, la suscripción es completamente gratis Nuestra app, nuestra app, funciona para dispositivos Android y también para dispositivos iOS Y ahora sí, ya que les di toda la información que tenemos para que ustedes se puedan conectar con nosotros en EVTV Comienzo con las noticias que se han vuelto más virales Así que esto es Los Tips Más Virales La realeza y sus cosas, señores Definitivamente la realeza británica ha ocupado la mayor parte del centimetraje de la prensa Últimamente, en los últimos días Y es por eso que les traigo esta nota Fíjense en lo siguiente El duque de Edimburgo, el príncipe, acaba de abandonar el hospital Rey Eduardo VII Y regresó al castillo de Windsor Un portavoz del palacio de Buckingham dijo Su Alteza Real desea agradecer a todo el personal médico que lo atendió Tanto en el hospital Rey Eduardo VII como en el hospital San Bartolomé Y a todos los que le enviaron sus buenos deseos En total fueron 28 noches las que permaneció el duque en el hospital Recordemos que el duque de Edimburgo tiene 99 años Y fue ingresado por una infección Y luego tuvo que ser sometido a una cirugía de corazón Bueno, desde acá esperamos que tenga una recuperación completa Porque en el mes de junio estaría celebrando su 100 aniversario O sea, su cumpleaños número 100 Realmente la familia británica es muy, muy longeva ¿Será que todas esas teorías conspiradoras que dicen que son extraterrestres O que pertenecen a una raza superior? ¿Será real? No lo sé Yo creo que simplemente han comido muy bien a lo largo de los años Y por eso pueden vivir tanto Y ahora les voy a contar otra noticia completamente viral Que tengo aquí para todos ustedes Pues se filtran supuestas pruebas que relacionan sentimentalmente a Ozuna Con Kevin Fred, el cantante que fue asesinado Cabe recordar que Kevin Fred fue asesinado el 10 de enero de 2019 Caso en el que sus familiares señalaron a Ozuna como principal responsable del homicidio Porque a su juicio Kevrin habría descubierto un video pornográfico en el que aparece el artista En medio de dichas acusaciones aseguraron que el reguetonero incluso le habría ofrecido dinerito a Kevin A cambio de no filtrar aquel video Dorian, quien es la hermana de Kevin Subió un video en YouTube que se ha vuelto completamente viral En este video detalló que el cantante Ozuna le dio a su hermano Kevin Sin él pedírselo la suma de 14 mil dólares y luego 50 mil Un momento, ¿cómo es eso que te dan un dinero sin que tú lo pidas? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo aceptas? Aquí hay muchas interrogantes Ahora bien, en el video de 46 minutos La hermana de Kevin expone supuestos mensajes que comprometen a Ozuna de manera sentimental con su hermano Pero ¿saben qué? No quiero que ustedes se queden solamente con mis palabras y con el análisis de la noticia Sino que ustedes mismos vean y escuchen lo que dijo la hermana del cantante asesinado Quien asegura que Ozuna y este tuvieron una relación Ozuna ¿Ven el azul? Increíble que uno tiene que enseñar las cosas y decir ¿Ven el azul? Ah, también edito el cosito azul Aquí el feo ya ustedes saben quién es No somos nosotros Este es Ozuna Yo sé mi rey Ahí estaban hablando de otra cosa Pero voy a vivir con esa agonía pensando en que salga Tú sabes, baby O la página donde lo viste Y Kevin le dice Yo lo único que quiero es que me ayudes con el canto Es mi sueño No quiero dinero No quiero dinero Aquí se ve al revés Pero No quiero dinero Palabras que supuestamente escribió Kevin Fred Quien es el cantante que fue asesinado Como lo dije anteriormente en enero del año 2019 Y quien supuestamente tendría una relación con Ozuna Pues no sabemos porque este chat pudo haber sido un montaje No sabemos si es verdad, si es mentira Nos tenemos que quedar con la palabra de parte y parte Yo creo que con el tiempo solamente la justicia podrá esclarecer Qué es lo que sucede en este caso Y si el negrito dos claros, Ozuna Pues tenía o no una relación sentimental con Kevin Fred Y ahora hablando de otra noticia completamente viral Me toca irme hasta México y contarles algo De la reina del rock Alejandra Guzmán Pues resulta que la Guzmán, como mucha gente también le dice Ha desatado nueva polémica por su escandalosa relación con el empresario inglés Lance Ahora al parecer ella decidió terminar su romance Y no en los mejores términos Esto de acuerdo a TV y Notas Su enfrentamiento con el empresario no fue tal y como reseñaron los medios Así dice una fuente allegada a la Guzmán Tal parece que la discusión se llevó a cabo luego de que la cantante descubriera Que su ahora expareja le era infiel con otra mujer Fíjense lo que aseguran La otra mujer la contactó a través de las redes sociales Le mostró fotos, videos y conversaciones con él Y además le hizo ver cómo es realmente Lance Un oportunista Esto lo afirmó una fuente diciendo que Alejandra cortó todo contacto con él Pues además de mentirle sobre esto Alejandra también descubrió que este señor no era inglés sino americano Que no tiene ni en qué caerse muerto Y que por eso estafa a las mujeres Pues los voy a poner un poquito en contexto Resulta que recientemente Alejandra Guzmán También se vio involucrada con este señor En un caso de violencia doméstica Donde ella fue acusada de intentar asesinarlo Hasta ahí llegaron las noticias O de intentar apuñalearlo No sabemos qué pasó realmente a puerta cerrada Pero lo que sí sabemos Es que este señor la ha extorsionado Hasta por un millón de dólares Diciendo que iba a exponer videos íntimos de la cantante Y bueno, resulta que este Lance Este supuesto señor inglés Que resulta era americano Ha estado estafando a otras mujeres Según lo reseña TV y Notas Habrá que esperar también que pase el tiempo Para saber qué pasa realmente con esta relación de Alejandra Guzmán Lo que yo espero es que esto no le traiga más problemas A la diva del rock Señores, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa El día de hoy Y al regreso les tengo una entrevista maravillosa Con uno de los cantantes más exitosos En el mundo de la música cristiana Para los latinos Ivan Kraft Día Zoom estará conversando con nosotros Desde Los Ángeles Ya venimos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.